Con la ilusión a tope y un intenso trabajo físico, las Chivas Rayadas del Guadalajara Femeniles cumplieron este lunes con su segundo día de trabajo en Manzanillo. El director técnico Patricio Alfaro encabeza la pretemporada Chiva, que al igual que con el equipo varonil, arrancó con trabajo en playa. Como ya es una costumbre, el plantel viajó a Manzanillo para lo que será esta etapa de preparación rumbo al torneo de clausura 2023, competencia en la que Chivas intentará recuperar el liderato de liga que perdió a manos de Tigres tras caer eliminadas en semifinales con el América. En las imágenes compartidas por el rebaño sagrado se observa a las jugadoras de Chivas entrenando en la arena con yates y barcos de fondo y un trabajo que además de la preparación física incluye ya trabajo con balón. Horas atrás las Chivas anunciaron la incorporación de la zaguera Carla Martínez, quien militaba en el Toluca y se incorporará en breve a la pretemporada. Martínez, de 24 años, es la primera de las adiciones del rebaño sagrado rumbo al próximo torneo de liga.